y Damas y caballeros, Danilo Medina retorna a República Dominicana esta semana. Usted pensará que Danilo vuelve porque ya culminó su ciclo del tema que se está tratando, lo que él admitió, su cáncer de próstata. Usted pensará qué es eso, ¿no? Sin embargo, ya ha trascendido, y esto no lo digo yo, ya ha trascendido desde el PLD mismo que Danilo Medina viene a República Dominicana porque el presidente del partido tiene que tomar cartas en el asunto de que, bueno, de los precandidatos que van a participar, por un lado, o los que van a consulta, etcétera, para precisar, finalmente, quiénes serán los candidatos del PLD a nivel municipal y a nivel congresual. Entiéndase que Danilo Medina no viene a República Dominicana por un asunto de que los médicos le dieron release. Danilo viene por un asunto político. No se supone que el partido de la liberación dominicana está tan pero tan bien estructurado que, en efecto, en la ausencia de un presidente puede funcionar. Eso sería el ejemplo de que es una organización que funciona. No que un presidente de un partido, en este caso ellos, tenga que abandonar literalmente su tratamiento para venir a República Dominicana a asumir ese tema en persona. Porque ni siquiera, y eso es lo que quiero sacar en este capítulo, ni siquiera una videollamada. ¿Pero por qué? Porque no confía ni en Francisco Javier García, no confía en Abel Martínez y no confía en Gonzalo Castillo. Es de eso que estamos hablando, señores. El PRM, por ejemplo, una serie de ataques a funcionarios y hay gente que piensa, eso es la oposición, eso es el gobierno, eso es Leonel Fernández. No. Esos ataques son internamente. Gente del PRM atacando a funcionarios. Porque como la oposición está fragmentada, que si la alianza, que si hay que tumbar o no a Danilo, que es lo que están haciendo, por cierto, ellos están ocupados en eso. La oposición no tiene tiempo ni foco mental ahora mismo para conceptualizar una estrategia con la cual atacar al gobierno. La conclusión de la premisa que acabo de plantear es que todo lo que usted vea en los medios en contra del gobierno son cosas que está tirando gente del propio partido o burócratas del Estado en contra de cabezas más arriba que quieren un buen dominicano de tutanar para colocarse ellos. Danilo Medina viene a República Dominicana a hacer acto de presencia porque él teme que en esa disyuntiva que se encuentra el PLD actualmente, en su ausencia, se concretice el golpe de Estado del cual en tantas ocasiones hemos hablado en esta plataforma. Tengo amigos peledeístas que me dicen que no y yo les digo de manera, de manera unilateral, vertical, vertical. El liderazgo de Danilo Medina en el PLD tiene los días contados. No es verdad que una persona que no tenga la expectativa, la esperanza, la posibilidad de volver a ser candidato será más atractiva de cara a las masas y al nivel medio que uno que sí, ya sea Abel Martínez, ya sea Gonzalo Castillo, ya sea Francisco Dominguez Brito. Danilo Medina no podrá competir con eso y en su fuera interno él lo sabe y ahora le quieren quitar la presidencia del partido y por eso es que sale corriendo para República Dominicana, porque él no puede permitir que se elijan esos precandidatos en su ausencia, porque sabe perfectamente que si él no participa de esa elección, lo que queda es que Danilo Medina ya no tiene el poder para imponer internamente en el PLD, por eso viene, y como eso le importa más que su salud, y esto es lo segundo que tiene que quedar, él se la juega y él viene. Danilo Medina, la mayor enfermedad que él tiene, no es no es el cáncer que él reveló en la próstata, no, 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 la mayor enfermedad que tiene Danilo Medina es de índole psicológica y es su fijación por el poder. Apenas hace dos días yo me decía, ¿tendrá Danilo Medina la sabiduría para saber que el poder no lo es todo? ¿Que hay cosas más elevadas que la mera consecución del poder? Y ya con este acto de venir corriendo para República Dominicana, el expresidente me responde, no, él no está a ese nivel de sabiduría, le queda grande ese nivel, señores. Danilo Medina se verá arrastrado a la perdición por el poder. Si él ve esto, se dirá, ¿y quién es este individuo? Yo digo, simplemente, bueno, no, es que no, es que no vale la pena, porque como quiera, cuando eso le esté ocurriendo, él ni siquiera tendrá, tendrá la integridad interna de decir, wow, estoy sufriendo lo que me advirtieron, yo no sabía que esto era así, yo debí, yo debí colocarme fuera de esto, quedarme descansando, sobreponiéndome a esto, pero no, como lo que él quiere es el poder, y eso es lo que más le importa, lo que en verdad le aterra, no es que esta enfermedad, la física, lo acorrale, sino más bien que lo mortifique saberse sin la más mínima cuota de poder en el PLD, a expensas de que como ya no es presidente de la república, pues vaya, presidente de algo él tiene que ser, aún así sea de una junta de vecinos, llamada PLD, que a eso va ese partido, pero él tiene que ser presidente de algo, ese es Danilo Medina, que ahora sale corriendo para la república dominicana, porque tiene que velar, porque entre Abel Gonzalo y Francisco Javier García, no se corran y no pongan o no hagan lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer, para que los precandidatos sean todos de ellos, para que cuando finalmente queden los candidatos oficiales, sigan siendo en efecto, gente que obedezca o a Francisco Javier García, o a Abel Martínez, o a Gonzalo Castillo, eso es lo que quiere impedir Danilo Medina, y por eso es que viene en bola de humo, como se dice, para el país. Les tengo una muy buena noticia de farmacia, Medicare GBC ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicare GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la farmacia Medicare GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella, farmacia Medicare GBC, la de nosotros, los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda, viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución, pa' que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto Super Lotedón, Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Tamara Martínez ha sorprendido al sistema de justicia y a la opinión pública, porque ella se ha colocado al lado de Emilio López, su pareja sentimental. Lo que sigue no es una defensa de Emilio López, sino más bien una observación de sentido común. Yo vi a Rosalba Ramos, la fiscal del distrito, hablando del tema y diciendo que es comprensible la acción de Tamara Martínez porque ella padece de síndrome de Estocolmo. Entiéndase, esta acción arbitraria a simple vista que está ejecutando Tamara Martínez obedece a que ella tiene un problema psicológico grave, entre otras cosas, el síndrome de Estocolmo y la persona en cuestión, en este caso Emilio, la está manipulando. Ok, ahora yo me digo lo siguiente. ¿Cómo es posible que la fiscal Rosalba Ramos determine la culpabilidad o la necesidad de apresar a esa persona de manera vertical y unilateral, asumiendo ella cosas que de entrada no le corresponden porque ella no es psicólogo? Repito, no estoy defendiendo a Emilio López. Lo que estoy criticando es que estoy viendo aquí que ella se está pasando totalmente por alto la opinión de Tamara Martínez. Si Tamara Martínez dice algo, bueno, hay que al menos hacer un ejercicio científico para comprobar ese algo. Si ella dice, él no me golpeó y usted está diciendo que ella está enferma, eso a mí no me cuadra. O sea, ella dice, no, 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 eso no es así. Bueno, si ella dice que eso no es así, al menos ustedes tienen que precisar en términos objetivos si Tamara Martínez lo que plantea se corresponde con la verdad. Y eso es lo que estoy criticando. Lo que le estoy criticando a la fiscal Rosalba Ramos y de manera constructiva es que la declaración que ella hace deja claro que ella fue allá, escuchó a Tamara y se dijo, usted tiene síndrome de Estocolmo. Ella fue totalmente prejuiciada. Ok, ella es fiscal, los fiscales acusan, pero ni siquiera sí. Porque hay una fase investigativa preliminar que se obedece con los científicos. Lo que digo es, señores, si Tamara Martínez dice que él no la agredió, la respuesta no puede ser cállate, tú estás enferma, lo vamos a trancar. No, esa no puede ser la respuesta. La fiscalía, si tiene la intención de trancar a Emilio López, tiene que venir con pruebas entonces de que él la agredió. Ustedes me están copiando. ¿Dónde está lo grave de este caso? Bueno, Tamara Martínez salió diciendo que no hubo agresión y ellos no investigaron nada y simplemente lo trancaron a él y dijeron que Tamara está enferma, que tiene síndrome de Estocolmo. Vale decir que la fiscal no es psicóloga. Esa es mi crítica. Eso está mal. Eso está mal, muy mal, independientemente de que al final se compruebe si él hizo algo. Pero si ella dijo que no hubo agresión, bueno, pues ya hay que desmontarla a ella entonces. Y en contra de su voluntad hay que demostrar que sí hubo agresión. Pero usted no puede venir a decir que ella está enferma y que a él hay que trancarlo. Porque ella es el objeto de la agresión como tal y si ella dice que no la hubo, hay que precisarla a ella en sus palabras. Ese proceso estuvo mal y eso es lo que estoy criticando. Da la impresión de que la fiscal está predispuesta a que cualquier caso, cualquier quítame esta paja, al individuo que sea, hay que trancarlo. Ahí no se investigó nada y eso es lo que estoy cuestionando. No se investigó nada porque había que precisar por qué razón científicamente ella dice que no, que él no le dio. Usted me está comprendiendo. Eso está mal. Eso está muy mal. Estamos hablando de que con ese precedente cualquier mujer puede presentar un asunto contra un hombre trancado. Pero incluso si se trata de un asunto de intereses y una mujer cometa el error de levantar una calumnia a ese nivel y meten preso al tipo, cuando ella se eche para atrás, si recapacita, el daño seguirá en su curso. Eso es lo que yo estoy viendo en este caso de Emilio López y Tamara Martínez y el accionar, atento a ella, de la fiscal Rosalba Ramos. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro nueve en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.